El anime inicia con una chica solitaria llamada Saki viendo las ciudades desde lejos, pensaba que su hermano era solo un extraño para ella, y más por el hecho de que eran bastante lejanos uno del otro. Su nuevo hermano y protagonista es Yuta, él estaba harto de las historias donde hermanastros se enamoran con la excusa de no tener la misma sangre, y ambos nos cuentan que en realidad algunos no podían ni verse la cara con esas historias, estos tenían vidas muy separadas, y no se llevaban tan bien como para hablar uno del otro. Anteriormente el padre de Yuta le cuenta que quería iniciar de nuevo casándose con otra mujer, Yuta pensaba que su padre debía escoger bien a su nueva esposa, ya que en Japón lastimosamente hay muchos fraudes con mujeres como protagonistas, esa misma noche su padre organizó una reunión para que la conozca, y como quería que su padre fuese feliz terminó aceptando conocerla, su padre le cuenta que esta ya tenía una hija, por lo que ahora tendrá una nueva hermana, aunque lo que Yuta no esperaba es que fuese de su misma edad. Aprovecharon para hablar un poco y Saki le dice que estaba feliz de que él no fuese una mala persona, aunque este le responde que tal vez esté fingiendo para quedar bien, pero ella le dice que se notaba que era bueno, ya que trabajaba para no ser una carga para su padre, salen del restaurante y ella le dice que todo sobre él era muy aburrido, así que no esperaba nada de él. Y tampoco quería que él esperara nada de ella, básicamente diciéndole que no tenía interés en relacionarse con él, aunque él tampoco quería así que ambos eran iguales en eso. El padre de Yuta estaba nervioso ya que ambas familias comenzarían a vivir juntas desde ese día, por lo que estaba preparándolo todo para cuando ellas llegaran, llegaron antes de lo pensado y les cuenta que se habían ido de compras, aunque Saki le cuenta la verdad a Yuta, y es que su madre no sabía decirle que no a los vendedores, por lo que estos siempre le hacían comprar cosas innecesarias, y Yuta fue sincero y les cuenta que su padre había limpiado todo antes, esto para que no pensaran que siempre todo estaba limpio. ¡Ya nos exhibiste! Yuta le muestra su nueva habitación a Saki, y esta se nota sorprendida al ver lo grande que era, ya que al parecer se había acostumbrado a tener poco espacio en su casa anterior, y es que solo tenía a su madre costeando los gastos, por lo que el costo de una nueva casa era algo inimaginable. Saki le pregunta por qué era tan frío y distante cuando hablaba con ella, ella creyó que el que ambos tuviesen la misma edad le incomodaba a Yuta, pero este se es sincero y le cuenta que no sabía cómo tratarla, así que le pregunta si debía hacerlo como lo hacía con un amigo, esta le contesta que prefería que la trate así, ya que no quería que la viera como superior a él, o como alguien a quien tenerle respeto excesivo, ella prefería hablar con sinceridad y se lo quería inculcar a sus amigos, pero esto siempre le decían que era casi como un juramento de la verdad, ella se alejó de Kasito ya que no quería gente falsa cerca de ella, pero solo una persona se quedó y entendió su objetivo con las amistades, Yuta y su padre las ayudaron con las cosas para que pudieran adaptarse rápidamente, todo esto dejándonos claro la seriedad de la serie y lo dramática que puede llegar a ser, ya que se guarda los chistes baratos para mostrarnos la madurez de cada personaje. Yuta se dio cuenta de que Saki sería transferida a su misma secundaria, algo que él pensaba que sería incómodo para ambos, Yuta le dice que debían fingirse desconocidos para no traer malos entendidos, a esta no le importaba eso, pero como pensó que a él sí aceptó fingir no conocerse, él trabaja en una librería a medio tiempo con una chica llamada Shiori, la cual comenzó a darse cuenta de que olía a perfume de mujer, dejándonos interpretar que ella estaba celosa e interesada en él, Yuta le contó que tenía una nueva hermana, y esta le preguntó cómo era ella, este le respondió con que era muy linda, y Shiori le responde que era muy afortunada por ello, pero a Yuta no le gustaban los clichés y le molestó ese comentario, y más bien quería ser un hermanastro ejemplar, aunque esto le era difícil ya que nunca antes tuvo hermanos. Al parecer este no estaba tan cómodo con la decisión de su padre, pero como quería verlo feliz fingía estar bien con ello, la ve en la sala y le dice el típico ya llegué de los japoneses, y como esta no supo cómo responderle, creyó que tuvo una vida en la que no era feliz con la persona que llegaba a su casa, ya sea su madre o su antiguo padre, pero esta le contesta que no era por eso, sino que su madre llegaba de trabajar cuando ella estaba en la escuela, por lo que nunca le dio la bienvenida a nadie, Yuta le dice a Saki que se notaba la unión que tenía con su madre, y esta le contesta que le gustaba mucho pasar tiempo con ella, al parecer él también vivía la misma experiencia de no esperar a nadie, por lo que cuando la vio en la sala sintió que por fin le daban la bienvenida. Yuta se despierta y se prepara para la nueva etapa de su vida, o sea despertar cada mañana con dos personas nuevas en su casa, para saber si se le estaba dificultando a Saki le pregunta cómo fue su primer día, a lo que esta le dice que fue agradable y le da las gracias por preocuparse por ella, Saki se va directo a la escuela primero, y Yuta estaba nervioso pensando cómo debería tratarla de la escuela, saltamos unas semanas después, cuando iba por la escuela nota que este estaba solo y triste, un chico llamado Maru ve a Yuta y le pide que no se enamore de ella, ya que si lo hacía Yuta saldría mal parado, y es que había rumores de que esta vendía su cuerpo para pagar sus estudios, el tener el pelo pintado de amarillo en Japón era una señal de que era una persona rebelde, y que no se tomaba los estudios en serio, Maru le cuenta que varios chicos se le confesaron, y esta les dijo a todos que los rumores sobre ella eran ciertos, era obvio que se lo había dicho para que no se le declararan solo por ser la chica nueva, pero todos pensaban lo contrario, después de esa conversación Maru le pregunta sobre su nueva hermana, y Yuta nos quiso contarle que se trataba de la chica de la que tanto hablaban, Yuta y ella estaban en la misma clase de tenis, y este notó que ninguna de las chicas se le acercaba, Yuta se le acerca y le pregunta por qué a veces faltaba clases, ella iba a responder eso, y a cambio le cuenta que tenía una amiga llamada Maya, pero Saki pensaba que solo era una chica que quería ser amigo de todos porque si, le pregunta a Yuta por qué eligió el club de tenis al igual que ella, y este le contesta que no le gustaba depender de los demás, así que eligió un deporte donde es uno versus uno, Yuta le dice que se dio cuenta de que ella no encajaba en la escuela, algo que le sorprendía ya que esta fue y sigue siendo alguien popular hasta cierto punto, horas después Yuta llega al mismo tiempo que la nueva esposa de su padre se iba, y que por si no lo dije se llamaba Akiko, luego de hablar un poco con él esta le cuenta que era bartender, así que más o menos sabemos dónde se conoció ella con su padre, luego de unas horas llega Saki y Yuta le da la bienvenida, esta le toca la puerta y le dice el típico ya llegué en japonés, Saki le dice que estaba sorprendida de que él tuviese que estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero esta le contesta que no era tan raro de lo que pensaba, ella le pregunta sobre un trabajo que pague bastante dinero, y como es obvio Yuta le contesta que difícilmente había, esta le dice que entonces seguirá vendiendo, por esto él le entendió que eran verdad los rumores sobre ella, y como esta contesta extrañada podemos deducir que todo era un malentendido, ella le cuenta que vestía de forma diferente para sobrevivir en la sociedad, algo que a mí me parece idiota, ya que sería como culpar a los demás por decisiones tuyas, pero bueno cada quien, ella le pregunta si vio a su madre antes de irse, y este le contesta que si, Saki la usa como ejemplo de alguien que se viste bien para ser bien vista por los demás, y le cuenta que es así ya que no había terminado la preparatoria, por lo que su madre debía dar una buena imagen para compensar eso, Saki le dice que aún así su madre tenía malos rumores sobre ella, y Yuta pensando que era una buena persona le contesta que eran estupideces, Saki le dice que las mujeres inteligentes y lindas eran criticadas igualmente, y si es el caso contrario, también eran mal vistas por supuestamente llamar la atención, termina con que ella quería ser perfecta físicamente para luego sorprender con su talento, y aunque le costara mucho quería demostrar que podía hacerlo, aunque Yuta se preguntaba a quién y por qué quería demostrar eso, pero en ese momento recuerda a su anterior madre, y como intentaba llamar su atención para ser elogiado por ella, Yuta le pregunta si ella quería un trabajo para ser independiente de los demás, a lo que ella le contesta con que era justo por eso, luego de escuchar eso, este le dice que le ayudara a conseguir trabajo, pero ella confundida le contesta que no quería molestarlo, Yuta le dice que podía hacerle la cena desde ahora como recompensa, y como a ella le gustaba cocinar terminó aceptando, al día siguiente desperta con Saki haciéndole el desayuno, y le dice que además de la cena también podía hacerle el desayuno, señor, qué suerte tienen algunos, Yuta le pregunta a su compañera llamada Shiori sobre un trabajo que pagara bien, y le miente diciendo que quería más dinero para vivir solo en un apartamento, ella pensó que lo hacía porque Saki ahora era su hermanastra, pero Shiori le dice que como Saki tenía la misma edad que él podían entenderse mejor, por lo que podían apoyarse mutuamente de vez en cuando, Yuta le cuenta a Saki lo que le dijo Shiori, y Saki le dice que se notaba que Shiori era o quería ser una persona muy cercana a él, ella entendió que debía apoyarse de todos en la casa, pero ésta seguía con la idea de ser independiente lo antes posible, y más ya que no quería ser una carga para nadie, Por la mañana va más temprano a la escuela y se encuentra con Saki, pero sale joya que no quería que hubiese malos entendidos por su culpa, aunque al parecer, Camionchan tenía plan de llevársela a un Isekai genérico, Por suerte pudo salvarla, y le regañó diciéndole que debía ser más cuidadosa desde ahora, por la tarde comienza a llover, y viendo que Saki no tenía paraguas la obligó a usar el suyo, y se va corriendo a casa para que lo terminara usando, para no enfermarse se baña inmediatamente, y cuando su sorpresa cuando va a la sala ve que Maya estaba en la casa, descubriendo así que ellos eran hermanastros, Maya fue demasiado enérgica y esto le incomodaba a Yuta, Saki le dice que ésta le insistió para saber dónde vivía, y como era su única amiga no pudo negarse, además le dice que Maya se preguntaba qué relación tenían ambos, esto luego de verlos juntos y ver que éste le dio su paraguas, por lo que tuvo que decirle la verdad para que no hayan malos entendidos, al día siguiente por fin Saki ve a su madre temprano en casa, por lo que estaba feliz de poder comer junto a ella, la comida de su madre era mucho mejor que la suya, y aunque no lo aparentaba estaba algo celosa por ello, Yuta le pregunta si debía lavar la ropa de ambas también, algo que les incomodó ya que no eran muy cercanos, además que les avergonzaba que lo hiciera un chico, Yuta estaba a punto de irse a la escuela y a Saki ya no le importaba que los vieran juntos, y más cuando Maya ya sabía la verdad siendo obvio que se lo contaría a todos, Saki pensaba que quería lavar su ropa ya que sabía cómo lavar la ropa femenina, o sea que creía que Yuta era un travesti en secreto, Yuta le detiene y le aclara que era un malentendido y que se había ofrecido solo por educación, Saki le pregunta si fuese mejor que existiesen más de dos sesos biológicos, y se puso a pensar esto luego de creer que este era un otokonoko, o sea un chico que le gustaba vestirse de mujer pero que seguía siendo hetero, Yuta le dice que era muy impulsiva y que no pensaba las cosas antes de decirlas, y puede que eso sea útil en algunas ocasiones, sin embargo ella le contesta que puede ser un defecto que lastime a otras personas, Saki se sorprende al pensar que él sabía cómo se sentía en varias ocasiones, y es que este también era como ella, ya que no quería tener falsas amistades, incluso si esto significaba estar solo, vio que el cuarto de Saki estaba abierto y sin querer ver su ropa interior, Saki estaba detrás de él y este asustado le dice que solo pasaba por allí, en el trabajo Saki le mandó mensaje diciéndole que se había dado cuenta, Yuta después de trabajar vuelve y le pide perdón, y es que solo había sido un malentendido, Saki sabía que solo fue una coincidencia y le dice la frase que este le dijo en el puente, sobre lo de darse cuenta de que lo que hacemos está mal, aunque este le dice que tuvo impulsos masculinos en ese momento, pero que una cosa era pensarlo y otra cosa era hacerlo, al día siguiente Yuta seguía pensando sobre ello, y Maya va y le dice que Saki estaba algo extraño ese día, en la noche cenan juntos y Yuta trata de saber que era lo que le molestaba, para comenzar una conversación le dice que no encontraba un buen trabajo para ella, y que sentía pena de que le haga la comida sin que él hiciera parte de su trato, luego de la cena ella se baña, y después de eso se viste de manera bonita, al parecer quería hacer algo así como coquetearle, y aunque su mente se lo impedía terminó entrando a la habitación de Yuta. Desde su lado de la historia, ella estaba nerviosa de conocer a dos hombres con los que debía vivir desde ahora, y al ver que estos eran buenas personas eso le aliviaba, ella creyó que Yuta no era como los demás y que la entendía a la perfección, el que existiera una persona así la hacía incomodarse, pero al mismo tiempo la ponía contenta, por lo que comenzó a hacer un diario de como ambos interactuaban. Cuando este le contaba algo ella no podía dejar de coincidir con lo que este pensaba, y eso le gustaba ya que ella solo quería gente que fuese sincera con los demás, por lo que se dio cuenta de que se estaba enamorando por completo. Volvemos a presentar con Yuta diciéndole que se estaba comportando como la chica que todos creían que era, ella le cuenta sobre que su padre era un buen hombre, esto hasta que perdió su empleo, esto lo hizo desconfiado y su madre no pudo hacer más que separarse de él, y este enojado creó rumores de que su madre solo traía clientes a su bar solo por su aspecto, por su lado, Yuta le dice que su madre le fue infiel a su padre con otro hombre, por lo que este no creyó más en las mujeres, y le sorprendió que su padre se volviese a casar después de eso, este le dijo que como eran iguales debían llevarse bien, y le dejó en claro que solo podían hacerlo como familia, y como este estaba enamorada no quería verlo de esa forma, pero terminó aceptando, ella pensó que si lo comenzaba a ver como familia perdería a alguien muy especial, alguien que podía ser el único chico igual a ella en todo el mundo. Yuta pensaba que a pesar de tener una nueva hermana, este la veía igual que a un desconocido, le molestaba que solo por la decisión de su padre tuviesen que ser familia, además que no tenía ninguna experiencia feliz juntos que los una, aunque comenzó a verla de otra forma luego de un mes viviendo con ella, no sabía como clasificarla actualmente, y menos cuando alguien le preguntaba por ello, llega a casa y y saque repentinamente se acerca a él, aunque solo lo hace para pedirle que le enseñe literatura clásica. Saki le confiesa que sacó muy mala nota en esa clase, pero no podía evitarlo ya que era su peor materia, esta le dice que no podía entender a los protagonistas de los libros de la clase, esto le impresionaba a Yuta, ya que es de las personas que intentaba comprender a los demás, Saki le responde que era todo lo contrario, ya que no podía entender a las personas que pensaban diferente a ella, si sacaba mal la nota nuevamente tendrá que ir a reparaciones en verano, y con esto Yuta entendió por qué insistía con que la ayudara, ella quería trabajar en verano, y Yuta se disculpa por no encontrarle trabajo, pero ella no lo ocupa ya que pedía un trabajo que pagara más de lo habitual. Ve la respuesta de su examen y algunas estaban bien, pero estas eran muy vacías, y no explicaban bien el desarrollo de los acontecimientos, a esto los ponían a hacer tareas sobre novelas y libros, algo que incluso en latinoamérica también hacían, y me tocó hacer a mi también, ella no entendía por qué los protagonistas actuaban de cierta forma, por lo que su forma de responder a las preguntas del examen no eran tan correctas. Ella era muy sincera y no entendía por qué los protagonistas de esas historias no lo eran, así que no podía empatizar con ninguno de ellos, Yuta le pregunta si no hacía cosas tontas por estar enamorada, pero esta le responde que nunca ha tenido novio en su vida, Yuta le dice que él tampoco ha tenido una relación, y por esto ella responde que no importaba la experiencia para empatizar con los demás, este se lo tomó de otra forma, diciéndole que dedujera las cosas como se cuentan, y que investigara cómo eran las cosas en el momento en que las historias fueron escritas. A pesar de que eran libros distintos, las preguntas de los examenes eran similares, por lo que hicieron un simulacro de cómo serían las respuestas de Saki, cuando las termina de responder, Yuta la felicita por hacerlas de manera lógica, y no pensando en cómo ella haría las cosas. Al día siguiente, Yuta despierta y Saki quiso hacerle el desayuno, pero este la detiene y le dice que tenía que prepararse mejor para su examen. Cuando estaba en los pasillos pensaba en cómo le iría a Saki, ya que faltaba muy poco para el examen, más allá que lo ve por los pasillos, quiso acercarse a él para ver qué estaba haciendo. Esta le cuenta que tenía tiempo libre al nunca tener malas notas. Al saber que era muy inteligente, Yuta le cuenta que quería ayudar a Saki a conseguir buenas notas, y Maya le contó su práctica que utilizaba para ser de las mejores de la escuela, cosa como que se concentraba mejor escuchando música mientras estudiaba. Fue a trabajar y Shiori nota que algo le preocupaba a Yuta, pero este le miente con que era algo del trabajo. A Shiori no le gustaban que otros supieran cómo era en realidad, ya que muchas personas le daban asco su personalidad, siendo Yuta el único no familiar que la conoce de verdad. Antes de irse, Yuta nota que Shiori estaba cansada, y este le dice que además el aire acondicionado estaba dañado. Shiori le pide que la acompañe hasta que se sintiera mejor, pero este pensaba que era una excusa para que se quedara, así que se fue. Pero antes de que lo hiciera, esta lo chantajea diciéndole que ahora no le hacía caso, ya que ahora tenía una chica linda en su casa. A este le dolió el comentario, y para pasar tiempo con ella le pidió consejo para hacer que Saki mejorara sus notas. Yuta le cuenta que hacía Maya para concentrarse, así que Shiori le recomienda un género de música que escuchaba cuando trabajaba sola. Yuta vuelve a casa y se la enseña a Saki, a esta le termina gustando y le pregunta como conocía ese género musical. Yuta le dice la verdad que Shiori se lo había recomendado, aunque no lo quiera aparentar esto la pone celosa y triste, pero Yuta le dice que solo pasaba tiempo con Shiori por trabajo. Yuta se disculpa por aprovecharse de ella, ya que no había cumplido con su parte de conseguirle trabajo, por lo que quería ayudarla de alguna otra forma, y al saber esto Saki le agradece por pensar en ella. Realmente su padre y Akiko estaban temprano en casa, y Saki solía aprovechar esos días para estar con su madre, aunque ese día seguía sin despertarse luego de estudiar toda la noche. En su trabajo, Shiori le pregunta si aún tenía varias ediciones de su libro favorito, pero lastimosamente el que tenía las manos era el último en venta, trataba de un chico que en medianoche conoce a una chica con un viejo violín, esta venía del pasado y la perseguían por romper las leyes, por lo que el chico se une a ella viajando por el tiempo ayudando a la gente, Shiori era fan del libro y de la película que adaptaron sobre él, por lo que quería que más gente lo conociera, ella lo invita a ver la adaptación antes de que la quitaran del cine, esta le dice que ambos salían a la misma hora y era sábado por la noche, y como Yuta le llamó la atención la historia aceptó ir con ella, Shiori le dice que debería avisarle a Saki antes, ya que seguro estaría preocupada esperando por él, Yuta se ríe y duda que ella se preocupara si por él, por lo que Shiori pensó que no eran tan cercanos todavía, Yuta compró palomitas y bebidas para ambos, Shiori quería comerlas con él, pero esta le responde que no le gustaba comer mientras veía películas, pero como esta le insiste terminó comiéndolas con ella, en la película se nombró a un niño pobre que venía de comprar comida, y que mientras volvió a casa tropieza y conoce a alguien que le cambiara la vida, ella le da suyo a alguien al creer que caerían en malas manos y era atrapada, y más por el hecho de que solo le quedaban pocas horas de vida, los hombres que la buscaban los encuentran en la plaza del pueblo, huyeron y el chico la lleva a su casa para esconderla, la chica estaba en sus últimas horas, pero para que no se rindiera nada, el chico le pregunta si no tenía algo que quisiera ver, y que si no fuese así no hubiese escapado de su hogar, como era muy tarde Yuta, acompaña a Shiori hasta que estuviera cerca de su casa, y esta quería devolverle el favor un día de estos, este para no tenerla pensando en eso mucho tiempo, le dijo que podía comprarle una bebida, Shiori le dice que era muy gracioso y siempre la trataba bien, la conversación se pone tensa y Shiori le dice que tenía algo que decirle, y aunque pensábamos que se confesaría, le cuenta que tenía tan solo 6 meses de vida, la vida da muchas vueltas amigos, la vida te sorprende, este creyó que lo decía por la película que acababan de ver, así que le sigue el juego, pero por la reacción de Shiori al parecer decía la verdad, aprovecho para retratarse y ver que solo estaba bromeando, luego de unos minutos Shiori estaba cerca de su casa, le da las gracias por la música que le recomendó, y Shiori le dice que saludara a Saki de su parte, lastimosamente al día siguiente la chica pierde la vida, por lo que terminó siendo el cuidador del violín, y mientras caminaba se encuentra con una chica que tenía uno similar, que probablemente era la misma chica, pero de otra línea temporal, y este al darse cuenta le sigue la canción que estaba tocando, Saki ahora estudiaba toda la noche, y Yuta le recomienda cuidarse, ya que si esta terminara enfermándose no podrá hacer el examen. Saki le preguntó si terminó yendo con Shiori al cine, este le contesta que sí, que le había gustado mucho mucho el la película, Saki quiso ser franqui y le pregunta si salía con Shiori, pero este se altera y le responde que no tenían esa relación, Yuta le cuenta que compartía con ella su amor por los libros, y Saki le dice indirectamente que quería leer más, ya que quería hablar más con él sobre eso, en el trabajo Shiori ayuda a una chica que buscaba algo, esta resulta ser Saki, que estaba buscando un libro del que hablar con Yuta, Shiori la quiere invitar a una sesión de lectura, y Yuta la regaña con que no debía hacer que Saki dejara de estudiar por su culpa, Saki se incomoda al no poder seguir su conversación, pero Shiori le dice que le mostrará el libro de la película que vieron el día anterior, además de eso Saki le pedía a Yuta que le recomienda un libro que conozca, y que sea perfecto para ella, mientras le buscaba un libro Saki le pregunta si era duro ser cajero, este le explica que tenía que hablar con personas desconocidas y mostrarle una cara feliz siempre, Saki se dio cuenta de que buscaban empleados dentro, y esto le dio una idea, Shiori le dice que Saki era alguien a la que tenía que tomar atención para el futuro, pero Yuta le responde que era su hermanastra y no quería clichés, pero por su lado, Saki se mostraba algo triste luego de ir al trabajo de Yuta y veló con Shiori. ¡Gracias!